Transparencia y participación popular caracterizó el proceso de nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular que culminó en la provincia de Granma. Se habían programado 3.271 asambleas que se efectuaron todas. Podemos plantear que a nuestro modo de ver con una buena calidad porque el 77,19% de nuestra población, de más de 611.000 electores que debían participar, participaron en el proceso de nominación. Y en la misma el 64% de todos los delegados nuestros, 960 delegados, fueron reelectos. Si lo miramos desde ese punto de vista es un resultado que para nosotros es positivo y que además da a las claras cómo nuestro pueblo respalda a nuestros delegados y cómo confían también. Esta región del Oriente Cubano se distingue también por la presencia de más de 170 circuncriciones ubicadas en zonas montañosas. Siete municipios de nuestra provincia tienen áreas de plan turquino y que agrupan esta área de plan turquino 179 circuncriciones en lugares muy alejados, en zonas muy intrincadas de las montañas y sin embargo en esos lugares una correcta participación, una buena participación de la población. Tras este momento se encaminan los esfuerzos a garantizar la preparación de las elecciones del día 27 de noviembre del actual año, oportunidad del pueblo ejercer su derecho a elegir a quien considere mejor los representes ante el órgano local, instancia del gobierno cubano en cada municipio. Hoy estamos comenzando a publicar las fotos y las biografías de nuestros candidatos en más de 2.054 puntos de publicación que va a tener la provincia y en una cifra de 1.924 colegios electorales que es con los que vamos a trabajar el día de las elecciones. Estamos creando todas las condiciones de los planes de alimentación, comunicación, transportación, para que comprobarlos el día 20 en la prueba dinámica y para que el día 27 transcurra sin ninguna dificultad todo el proceso electoral. Es este un acto de democracia socialista donde el poder popular se expresa desde la base. En Granma demostró la voluntad de nominar y se distinguió además por la calidad en cada espacio. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.